La época que no, 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 no está... En 19 de abril estaban todos los panchos, los pancheros. ¿Cuál era la época? ¿Y Necochea o La Valle? ¿Cuál era la época? Necochea. Antes de que pongan las palabras de colectivos. ¿Metrobús se dice? Perdón, estoy muy... no me salen las palabras. ¿Pero qué es que estuviste anoche en Palermo Sojo? ¿Metrobús? ¿Qué es que? Es que no sé cómo se llama. ¿Micro? ¿Cómo se llama? Lo vemos, ¿no? Carril exclusivo para colectivos. Perdón, Metrobús se dice, chicos. Que apareció Macri y volviste vos también con todo, ¿no? Una cosa... Metrobús y un modo la reta. Bueno, pero se entiende. Bueno, se entendió, se entendió. Estaba llena de puestos, de carrito de pancho, de food trucks. De food trucks. Medalla olímpica, ¿eh? Estabas con los pibes y qué pasó, dale. Estabas con los pibes. Una... ¿Vos sabés que esto te lo van a cobrar lo de atrás, no? Ahora, no te olvides, ¿cómo se? Lo quiero. ¿Salió hot dog? Lo quiero que lo tengo. Con el pulpo, ahí pondió. Bueno, contá. Me contá que me puse un poco pulpo. No, que ahí tenías de todo. Un millón de salsitas. Por lo menos 20 variedades de salsitas en cada puesto. Había hasta berenjenas en escabeche para ponerle. Era una cosa espectacular. Bueno, hubo una época cuando nosotros estábamos en la secundaria, en la calle Lavalle, entre San Martín y Belgrano, había un local que se hizo muy conocido, porque era súper económico para los estudiantes, en donde armaban un combo de pancho con los tópicos que vos querías, papas fritas y la gaseosa. Ya quedó en el olvido, porque si había un menú bien jujeño para salir de esto, ¿no? Un poco, ¿no? No, pero pancho con el escabeche. De panchos trends. Yo descubrí salchicha alemana. Hombre, nada, nada. Ay, justo iba a decir eso, que en Tucumán hay una cadena de pancherías, que los panchos son con salchicha alemana. Y vos, ahí aprendí cómo se deben poner los tópicos en esa súper mega pancha. Que la promo es un morocho, que la publicidad es un morocho vestido de chef. No, no sé. No, no tengo idea. Porque hay una cadena de hot dogs que están en los aeropuertos y te hacen el pancho, un pancho zarpado. Sí. Que no es con las salchichas, pero yo creo que es un menú muy jujeño. ¿Cómo que son panchos sin salchicha? No, 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 no con la salchicha común, que como acá son las salchichas alemanas, otro tipo de pan. Es más llenadora. Sí. Sí, es como una cosa así tremendo, ¿no? Obviamente probé sabor y mañanero. No le pusiste nada, porque bueno, ahí había una torreita. No, no, había tópicos también. No sé qué, pero no, viste. Tópicos, no es tópicos. No es tópico, ¿qué? No, no, no. ¿Tópicos? Me ofrecieron y fui la entrenación. ¿Cómo que no son tópicos? No, tópicos no. ¿No? ¿Cómo se llaman? Topings. Topings, salsa.